el envío de spam al año genera 33 billones de kilowatt la hora suficiente mi gente para prender 2.4 millones de casas promedio contrae yo creo que vamos a hacer algo colectivo para que nos dejen de estar enviando muchos pan porque mira los malgatos que están haciendo es increíble